¡Revoltosos! ¡Estoy flipando! ¡Mirad! ¡Acaba de llegar nuestro primer libro! En busca de la poción Morritos Y mirad los dibujos ¡Qué pasada! Aquí estamos Malena y yo Y lo adoro Pero bueno, os dejo ya que estoy deseando Leérmelo ya ¡Vaya! ¡Qué fastidio! ¡Calla! ¡Ven para acá! ¡Wow! ¡Ya voy por aquí! ¡Vaya aventura tan loca y divertida que vivimos! Por cierto, para los que todavía No lo tenéis, ya está en todas las librerías Y por internet Pero es lo que habéis firmado por nosotras Con una dedicatoria personal y súper especial Y un regalo sorpresa Solo lo podéis conseguir en nuestra página web oficial Revolucionetas.com ¿Mola, no? Bueno, yo sigo leyendo que no puedo parar ¿Por qué no entra la niña? ¡Esta! ¡Malena! ¡Ven para acá! ¡Que me he quedado sin papel! ¡Pero estas niñas están sordas o qué! ¡Malena! ¡Carla! ¡Que veníais para acá inmediatamente! ¡Ven para acá! ¿Por qué no has venido si te he llamado? ¿Por qué no has venido si te he llamado? ¡Tac, tac! ¿Hay alguien ahí? Calla mamá, por fin Que va a pasar algo muy interesante ¿En busca de la poción morritos? ¡Pero si esas sois vosotras! ¡No me digas que la revoltoza esa ha escrito un libro! ¡Shh! ¡Salgo yo también! Mamá, no me molestes ¡Tú también tienes uno de esos! ¿De dónde lo habéis conseguido? Nos lo ha regalado revoltosa A ver... ¿Salgo yo también? Un momento mamá Que ya no me queda nada Para terminar este capítulo Seguro que la revoltoza esa No me ha sacado en su libro Porque soy la number one Y me tiene mucha envidia Pues peor para ella Pero lo que no le voy a perdonar Es que a mí no me haya regalado Uno de esos libritos A mí, a su vecina de arriba Que siempre he estado ahí Para ayudarle en todas sus tonterías ¿Será ingrata la pelopulpo esa? Pues no la pienso perdonar Carlita ¿Te vienes a dar un paseito con tu mamaita? Venga Que te llevo a la tienda de chuches Para que te compres lo que quieras ¡Carlá! 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 ¡Malenita! ¡Caridísima hijita de mi corazón! ¡A que tú su que te quieras venir conmigo A dar un paseito malón! ¡Malenita! ¡Malenita! ¡Vamos! 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 ¡Carlá! ¡A mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, carnita! ¡Mira a tu mamaita! ¡Esto no puede ser! ¡Una culebra, Carla! ¡Una culebra! ¿Carla? ¿Que vienes conmigo a la piscina a tomar el sol? ¡Ah, por cierto! ¡Y nos podemos tomar unos heladitos! ¡Ah! ¡Hadme caso! ¡Hadme caso! Hazme caso Hazme caso Hazme caso ¿No me hacéis caso? Pues me marcho de casa Ya veréis lo muchísimo que me vais a echar de menos Adiós Pues vaya rollo ¿Y qué hago yo ahora? Ya sé Contra el aburrimiento Lo mejor es irse de compra Voy a ir a la cacería Y así de paso Vacilo a Peter Hola Quería saber ¿Por qué los quesos huelen a pies? O mejor aún ¿Por qué los pies huelen a queso? ¿Hola? Pero será posible que él también tiene el librucho ese Y yo no ¡Que quiero un queso, señor! ¿Se me escucha bien, cara pepino? ¡Oh, no! Ha entrado un ratón gigante de 20 toneladas Y se están comiendo todos los quesos ¡Fuego! 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 Ya lo tengo Voy a ir a espiar A la revoltosa esa A ver qué cosa rara Se le ha ocurrido hacer esta vez Pero es que todo el mundo tiene el libro Menos yo ¡Guau! ¡Cuánto libro! ¡Y se los está firmando a sus seguidores! Y a mí no me ha dado ninguno Pues se va a enterar ¿Sí? ¿Hola? ¿Podría hablar con revoltosa? ¿Repuñetas, por favor? Recoletas Sí, sí, eso ¡Repuñetas! Soy yo Pues es que hay un tipo en el parque Que está subido en una farola Un tal Peter ¿Peter? Y dice que hasta que no vengas a rescatarlo No se va a bajar Voy inmediatamente everybody ¿Qué es esto? ¡Eso ya se va a monter! ¡Se puede! ¡Eso ya se va a terminar! ¡Ahora todos son míos! ¡No voy a necesitar comprar papel en unas cuantas semanas! En el parque no estaba Peter, y menos aún subido en una farola. ¡Qué llamada tan rara! ¡Oh, no! ¡Los libros! ¿Pero dónde están los libros? ¡Revueltosos, por favor! ¡Dadle un gran like al vídeo si queréis que recuperemos todos los libros! ¡Vamos a ver qué es lo que pone Revueltosos a sus seguidores! ¡Hola, Patri! Este libro te va a encantar, porque está lleno de aventuras, misterio, amor... ¡Y sobre todo mogollón de risas y carcajadas! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Vamos a ver otro! ¡Hola, preciosa! ¡Eres una persona muy especial a la que quiero un montón! ¡Menuda cursilería! ¡Estoy convencida de que este libro te va a super encantar! ¡Sí, claro! ¡Solo si tienes cara de berenjena! ¡Sobre todo porque sales tú y pasamos aventuras muy divertidas! ¡Miles de besazos muy pero que muy revoltosos! ¡Vecinas de arriba! ¡Sin duda alguna! ¡Y como bien siempre dices, eres la number one! ¡Amigas desde la infancia y amigas para siempre! ¡Firmado Revueltosos de Coletas! ¡Este libro era para mí! ¡Revultosa me tiene cariño! ¡Y yo le he robado todos sus libros! ¡Los libros de los revoltosos! ¡Cómo he sido capaz! ¡Esto tengo que arreglarlo ahora mismo! ¡Los libros de los revoltosos! ¡Qué alegría más grande! ¡Qué alegría! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¿Qué es esto? ¡Tu admiradora number one y super secreta! ¡En esta caja hay regalitos sorpresa para que se los des a tus revoltosos junto con tus libros! ¡Esto os va a encantar! ¡Pero! ¿Quién es esta admiradora secreta? ¿Y por qué se ha llevado los libros? Bueno, lo importante es que los hemos recuperado y con regalitos para todos! ¡Revoltosos! ¡Recordad que nuestro primer libro en busca de la poción morritos ya está a la venta y estamos super ilusionadas! Lo podéis encontrar en todas las librerías, en las tiendas online y si lo queréis dedicado y firmado por nosotras, lo podéis conseguir en nuestra página web revoltososrecoletas.com ¡Y recordad! ¡Viva la diversión y la pandilla de Voltoso!